El titular del mes informó que la deserción universitaria se situaba en un 38%, se ha reducido a un 28% y que en prepandemia estos números rondaban un 12% o un 14%. Cuando hablamos de exerción no quiere decir que es la partida definitiva, es que algunos estudiantes salen un semestre y regresan el próximo semestre y a veces se toman dos, tres, cuatro semestres y hay universidades que tienen que hacer lo que le llaman reingreso para poderlo, como la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque a veces se van por varios semestres. El funcionario señaló que las universidades están preparadas para volver a la presencialidad en caso de que la positividad por COVID experimente una reducción aceptable. En otro orden, el funcionario se mostró interesado en mediar para que a los estudiantes de la carrera de término de medicina de la UAS puedan terminar sus estudios y graduarse. En este caso, nosotros vamos a conversar con la señora rectora para ver qué salida, qué medida, porque es de justicia esa situación de los alumnos de medicina. El ministro de Educación Superior, Franklin García Fermín, habló antes de depositar una ofrenda floral en el altar de la patria con motivo del inicio del mes de la patria. Ernesto Trinidad, RNN La patria. La hamoshing. El%aaaaaf encar сожалению.